...górdenes estrictas. ¡No puede, le dije! ¡Su padre no lo va a recibir! Los cambios políticos que usted no puede desconocer están trayendo un espíritu de revisión respecto de todo lo hecho por gobiernos anteriores. Incluso, aquellos compromisos que parecían ineludibles. De modo que mi obra... Usted sabe que la obra no es vista con ojos amistosos. Yo no busco ojos amistosos, senador. Quiero protección para mi obra, que se investiguen las agresiones y cobrar lo que se me debe. Le advierto que hay juicios adversos contra usted, compartidos por artistas y académicos de gran valía. No es algo mío. No me sorprende en lo más mínimo. Hasta me gusta que así sea. Pero quiero mi dinero... Si usted se va del Congreso, quizá cobre. No se meta, pero ¿cómo se hace? Esto no es asunto suyo. Por favor. No me toques. Vuelvo a Europa, Lola. Donde están su casa y sus amigos. Me iré cuando yo quiera y no porque usted me lo mande. No voy a permitir que me echen de mi propio país. ¿Qué está pasando aquí? Señorita Mora, santo tiempo. Necesito ver al general. El general no recibe a sí. Pero yo quiero verlo. El general no la va a recibir, señorita Mora. Dígale que estuve. El desalojo de mi obra del Congreso Nacional fue inconsulto. A plena luz del día, mientras yo no estaba, y realizado cumples ordenanzas. Me dolió. Pero también pensé, como tantas otras veces, que empezaría de nuevo. Me casé con Luis. No me importaba que no fuera nuestro amor. Y fui, aunque brevemente, muy feliz. Lola, no pude hacer nada. Se llevaron todo. Vámonos a Italia, Luis. Vámonos. Nos irá mejor que aquí. Emma Chaplán. La voz que está... El señor y la señor Nández vivían aquí. Está deshabitada hace muchos años. Pero la pondremos muy bien, ya verás. Mis amigos romanos me van a ayudar. Ya verás, Luis. Esta casa está enruinada, Lola. Yo me ocuparé de todo, Luis. No tendrás que ocuparte de nada. Tendrás que ocuparte solamente de crear. No se puede crear en un lugar así, Lola. ¿Sí? Sí se puede, Luis. Se puede. No sé si estaremos bien aquí, Lola. Yo ordenaré todas. No sé. La casa volverá a resplandecer. Llegará el dinero que me deben. Y viviremos como yo he vivido aquí. En la calle no hay ni un alma. No se puede quedar en un lugar así, Lola. En este salón tomábamos el té. Era muy hermoso. Y volverá a hacerlo. Luis. Un poco de paciencia. Nada más. Por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Con dignità. Posso guardare? Si. No, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. Háblame, Luis. Por favor. Estoy cansado. No podes evitarme todo el tiempo. No te evito. Sí lo haces. Lola, no te quedas más. El último giro de Buenos Aires no llegó. Estamos sin dinero. Venderé todo lo que haga falta. Hipotecaré la casa si es necesario. ¿Y después qué? No lo sé. No quiero pensar en eso ahora. Pero yo no puedo no pensar en eso. Tengo que pensar en mi futuro. El señor habla de su futuro. Es incapaz de pensar de a dos. Eras un pobre huérfano cuando dormías en los salones del congreso. Y vos viniste a golpear en mi puerta. No me grites, Lola. Voy a gritar todo lo que se me dé la gana. Soy célebre, soy hermosa, me persiguen, me acorralan. Yo estoy harta de vivir así. Y vos no podés hacerme esto. También tengo derechos, Lola. Tus derechos son para conmigo. Y tus obligaciones son para conmigo, que soy tu mujer. Basta de gritarme, basta. Gritaré, gritaré hasta que no pueda más. Gritaré la noche entera, gritaré hasta que me oigas. No lo haré. No lo haré. Entonces te irás de aquí porque sos mi marido y no te estás portando como tal. Basta nada. No soy una mujer como todas. Pienso, pienso. Y voy a gritar. ¿Ves? Te amo. Inténtalo al menos. ¿Pero qué es facturar? No. Lady Di, la historia real. Un documento conmovedor. A un año de su trágica muerte, una impecable producción biográfica sobre su controvertida vida. Su infancia, sus amores, su relación con la realeza y el enigmático final. Lady Di, la historia real. Exclusivo en simultáneo con Europa y Estados Unidos. Los espectaculares de la BBC de Londres. Este lunes a las 23. Para todo el país. Por... Bueno, entonces el pedido me lo entrega mañana, ¿no? Por supuesto. Ah, esto va mitad en blanco y mitad en negro. No te facturo todo porque si no después los impuestos... Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vino al centro de Buenos Aires, ¿eh? ¿Sí? Discúlpeme, no quiero hablar. Eh... Un momento nomás, aquí no hay nadie. Un momento y me voy. ¿Qué viene a hacer usted acá, eh? Yo soy inventora. Vine a crear cosas. ¿Inventora? ¿Qué pasa? ¿Le da miedo? No, no, acá. No sé qué va a inventar. Eso déjelo por mi cuenta. Yo lo tengo visto a usted. Yo hablo con las piedras. Si usted conoce a alguien que habla con las piedras... No, no. No, doña, pero mire. Yo apunto recortes de periódicos todo el día. Mire, mire. A ver. Mire su foto. Es usted. No, no soy yo. Es usted. No, no soy yo. Es usted, ve. ¿Qué? No, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Por qué? No. 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 No hacen falta elementos que en Italia hubieran sido muy fáciles de conseguir. Las mulas, señores. Las onlas. El hombre pronto llenará la luna y ustedes me hablan de mulas. Pero es necesario, señora. Yo hablo de inventar un nuevo sistema de transporte. Trenes sónicos, rutas rectilíneas, aeroplanos. Yo estuve a punto de volar en un aeroplano. Aquí lo que hace falta es dinero. Dinero para terminar el proyecto. Para un poco de comida, señora. Mi ayudante y yo queríamos pedirle si no nos puede facilitar algo para comer. Comida, antes no tienen otra cosa en qué pensar. Como si fueran huérfanos muertos de hambre. Ya me ocuparé yo de hacerles comida. No sé la cosa, les pido, por favor. No me distraigan de mis ideas pidiéndome comida. Le agradezco que me reciba, señor gerente. Soy Lola Mora. He comprado tierras por aquí. El problema de los combustibles está solucionado. Como yo soy inventora, he creado unas mezclas que van a solucionar para siempre ese problema. Pero necesito un crédito. No es tan fácil. Señor, hay un mar de petróleo debajo de estas tierras. ¿Aquí? Aquí. Están todos mis ahorros. He invertido todo y lo voy a multiplicar. ¿Usted visitó esta zona? He comprado de buena fe. Según mis cálculos y mis conocimientos. ¿Dónde estudió esto? En las noches romanas. Soy Sarayli. ¡Gracias! 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 Necesito máquinas. Necesito máquinas. Necesito máquinas. ¡Gracias! ¿Dónde vas? Para allá no hay nada. A menos que ande buscando el fin del mundo. Vino buscándolo usted, señora. ¿A mí? La vi en el banco hace unos días. Soy periodista. Sé quién es usted. Entonces también sabrá qué estoy haciendo aquí. Busco petróleo. En las montañas está el porvenir. Venga. Quiero escribir sobre usted. ¿Sobre mí? No hay mucho bueno para escribir sobre mí. La he pasado muy mal. Me ha faltado hasta para pagar el alquiler. Pero no lo ponga eso. Van a pensar quejo. Y yo nunca me... ¡Dime, Tomás! ¿De dónde me dijo que era usted? Soy uruguayo. Oh... Carmen. Mamá mía. Tuve una amiga. La perdí. Y en Rusia, una vez, quisieron que yo hiciera un monumento en San Petersburgo. Pero me tenía que convertir en rusa. Y no quise. Yo pertenezco a esta tierra. Aunque esta tierra ve muy mal a sus hijos. Pero es mía. Y aquí me quedo. Señora... No quiero entristecerla. Pero... Aquí no hay petróleo. ¿Usted qué sabe? Yo le voy a arrancar a mordicones el petróleo hasta acá. Si no le importa, déjeme sola. Váyase. Es una pena. Pero... Cuídese. ... ¡Suscríbete! Señora Mi primo y yo nos vamos, señora Si no nos pagan el mes atrasado, ya esperamos más de un mes ¿Cómo que se van a ir? Les estoy haciendo la comida, ¿a dónde se van a ir? Nos vamos a estar pagadas, señora, si no nos pagan Pero es que yo también los necesito No, señora, nos vamos, nos vamos No se pueden ir, pronto va a llegar el dinero ¿Y de dónde va a llegar el dinero, señora? Nos vamos ¡Suscríbete! 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 Gracias.